El Sálvame ha vuelto a hacer de la suya. Incluso os diría que ha ido un pasito más allá. Y es que a Laura Scanes no le ha gustado absolutamente nada verse en ropa interior en El Sálvame. Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal después de que ayer estuvimos haciendo un directo que primero tuvimos nuestros horrores, nuestro fallo pero bueno, lo intentamos solucionar y os prometí que poco a poco iríamos a mejor. Es lo que tiene haber estado dos años fuera de YouTube. Pero hoy os traemos Salseo del Bueno. Cargadísimos de Salseo del Bueno. Tenemos tres vídeos que vais a alucinar. Empezando por este, que hablamos de Laura Scanes que hunde y va a demandar al Sálvame. Continuando por las últimas palabras de Alessandro Lecchio que es en el próximo vídeo que vais a ver. Y cerrando esta trilogía de vídeos de hoy hablando de supervivientes. Los falsos, falsos de supervivientes. Y como no quiero alargarme mucho más quiero ir ya al meollo. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de lo que pasó ayer en El Sálvame. Que tanto ha disgustado a Laura Scanes. La es de Risto Mejide. Y casualmente, llamadme a mí a lo mejor un poco mal pensado. Es la misma productora, la fábrica de la tele, la que hace el programa de Risto Mejide, su expareja, la expareja de Laura Scanes. Y Sálvame. ¿Casualidad? No lo sé. Pero lo que ayer pasó en El Sálvame fue asqueroso. ¿Se puede decir más fuerte? Sí. ¿Se puede decir más claro? Yo creo que no. Asqueroso. Y es que estuvieron casi toda la tarde cebando, poniendo una imagen de un culo con unas braguitas o con un tanga y hacían el juego de hemos cazado a un famoso, ¿sabéis quién es? A ver quién es. Y ya os digo, estuvieron cebando, utilizando esas imágenes como cebo para luego decirnos quién era. Y claro, esas imágenes, todo el mundo que estaba viendo en ese momento El Sálvame, pues se quedó así un poco diciendo bueno, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Cuál es este límite? O sea, ¿qué estás poniendo? ¿A una persona que espíe a otra para poder ver sus bragas? ¿Su ropa interior? O sea, esto es un poquito de enfermos. Y las imágenes, os voy a poner cuatro capturas, os las voy a dejar aquí. Yo tengo la decencia, al menos de Pixel A. Aquí tenéis una. Aquí tenéis la otra. Aquí tenéis la otra. Claro, cuando Laura Scanes se entera de esto, yo me imagino que la avisan, porque no creo que vea El Sálvame, yo creo que la avisan y le dicen oye, mira, que estás saliendo tú en El Sálvame, que están poniéndote a ti, que te han cazado, porque te has agachado, iba con una falda muy cortita, que te han cazado y te han hecho fotos y te están poniendo en El Sálvame, pues montó en cólera, montó en cólera de que subió esta story al Instagram, a su cuenta de Instagram, que es muy explícita, muy clara. Dice lo siguiente. Señores directores del Sálvame, presentadores y colaboradores, tengo algo que decir con mucha tristeza e impotencia. Empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas. Y siguiendo por lo repugnante que es que posteriormente haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es una buena idea publicar estas fotos. ¿Con qué intención? Poco más a comentar, dais asco y luego vais de Feministas 2023 y que sigan pasando estas cosas. Es algo alucinante. Razón no le falta a Laura. No le falta razón. Tiene toda la razón. O sea, vosotros os imagináis esa mañana cuando llegan esas fotografías a la redacción del Sálvame y que hayan allí diciendo sí, 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 sí. Esto lo ponemos. Esto lo ponemos. Esto lo vamos a poner. Que si le ven la broja es a Laura Scannis. Imaginaros hasta qué nivel llegamos. ¿Qué nivel llegamos? Eso, lo que hemos visto ahora mismo. El hacer una fotografía a una chica que tiene la falda corta y se agacha es de pajillero. Es de pajillero. Y da la sensación que en el Sálvame hay más de un pajillero. Porque ya me diréis vosotros ¿Veis normal esa imagen? Porque yo no la veo. Yo no le veo normalidad a eso absolutamente en nada. ¿Quién es la persona que decide que esas imágenes tienen que emitirse? ¿Y el presentador que la está emitiendo? ¿No tiene decencia ni vergüenza para decir que eso no? ¿Y el director que es el que da el visto bueno? ¿Valdeperas? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Dónde está el límite? Y es normal que ahora Laura Scannis quiera demandar. Y ganará esa demanda. La ganará porque eso lo que acabamos de ver lo que pasó ayer en el Sálvame es indecente. Como tantas y tantas cosas que ocurren en el Sálvame. Como tantas y tantas cosas. Estamos hablando del nuevo código ético de Telecinco de Mediaset del Sálvame y que si doy mi punto de vista ¿Qué quieres que os diga? Si yo doy mi punto de vista es más repugnante estas maneras de hacer las cosas que no que aparezca determinadas personas en un plato o que se hable de determinadas personas en un plato. Para mí esto es más asqueroso, más gantesco. Que aparezca Kiko Rivera o no aparezca Kiko Rivera que aparezca Marta Riesco. A mí eso me la trae Alpairro. Pero esto esto me enerva porque no hay nadie nadie que haya puesto un freno a que eso se emitiera. Y os vuelvo a repetir tanto código ético tantos vetados para luego poder emitir esto. Y os vuelvo a repetir y os lo dejo ya a vuestro libre albedrío que opinéis vosotros y vosotras lo que queráis. Para eso tenéis aquí abajo los comentarios para que vosotros podáis decir lo que pensáis. ¿Veis normal que esto esté ocurriendo? Que esto pase ¿Creéis vosotros os lo digo ya así que tiene algo que ver que la fábrica de la tele sea la productora tanto del programa de su marido de ex marido como del Sálvame? ¿Hay una venganza detrás? Me gustará leeros saber todo lo que pensáis de todo esto para eso ya lo sabéis aquí abajo en los comentarios y yo aquí esperando a que tú te quieras suscribir suscríbete y poca cosa más que yo ya me voy que ahora nos vamos con otro vídeo que creo que también es salseante que no te lo puedes perder que hoy Lekio ha hablado poco pero ha hablado y ha subido el pan porque lo que ha dicho no tiene desperdicio ha dejado las cosas muy 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 claras y yo aquí esperando a que tú me contestes aquí en los comentarios me dejes un like que enorme y te suscribas al canal que poca cosa más que nos vemos ahora en el otro vídeo y después tendremos supervivientes poco anda que no anda que no luego quejáis de que no subes vídeo no subes vídeo no subo vídeo tela un besito muy grande para todos y para todas que se los quiero un montón que esta patata me peta y que nos vemos ahora en otro vídeo chao chao chao